www.eldiariocarlospaz.com.ar Antes de la pausa, Lauti, nos vamos a meter con lo que pasó en la gran fiesta del tercer año de Airesin, tercer aniversario en el espacio Live. Una multitud de clientes y amigos concurrieron justamente a esta fiesta. Fiesta en donde se realizó el sorteo de la moto Honda Wave que veníamos promocionando nosotros. Finalmente se realizó el sorteo, hubo más de 800 personas que concurrieron a esta gran fiesta. Y por supuesto que es importante también tener en cuenta que se hicieron sorteos de otros productos, de otras marcas y de alguna manera también los propios dueños promocionaron que se vienen novedades dentro de Airesin que se encuentra en calle Buenos Aires, esquina Córdoba. Y esto fue el festejo del tercer aniversario de Airesin. Bueno Javier, desde ya felicitaciones por estos tres años, tres años interrumpidos a pesar de la pandemia, ¿siguieron apostando ustedes? Sí, sí, la verdad que impresionante la respuesta de la gente. Cumplimos tres años y bueno, estábamos con miedo de hacer la fiesta, pero se ve que la gente tenía ganas de salir. Evidentemente sí. ¿Y qué significan tres años para vos, para tu familia que han trabajado y apostado por mucho en este gimnasio? Y mucho sacrificio porque la verdad que pensábamos tener después de tres años 350 alumnos y hoy por hoy tenemos casi mil alumnos. algo inimaginable. Una de las mentoras de toda esta fiesta, de todo este gran evento, ¿no? Ay, estoy feliz. Gracias a Dios, a toda la gente que queríamos que esté. Son un montón y esto es increíble, así es, muy felices. Bueno, pensando ya en seguir apostando por los alumnos y por la gente que quiere venir también a Airesin, ¿no? Sí, sí, bueno, esto es parte de lo que es el gimnasio. La buena onda y bueno, una de las cosas que es principal para el gimnasio es que la gente la pase bien. Y déjame decirte que la verdad yo no hice nada, todo lo hizo Camila. Yo no moví un dedo para todo esto que han hecho. Camila, imagino mucho esfuerzo, mucho tiempo también trabajando para que salga esto lindo que se está viendo esta noche. Sí, gracias a Dios, trabajé con un equipo increíble que son Belén y Valentina, una genia, que sin ellas todo esto no hubiera sido, pero gracias a Dios está todo increíble, así que muy feliz. Felicitaciones, y como siempre se dice, no por tres años más, sino por 30 años más, ¿no? Sí, sí, esto recién empieza. Recién empieza cuando nosotros arrancamos que pensábamos que íbamos a tener, que no sabíamos qué iba a pasar. Fue un boom. Hoy por hoy es el gimnasio que más gente convoca, así que estamos con ideas de hacer cosas nuevas y grandes para el gimnasio. ¿A dónde están ubicados Aire G? En la calle Buenos Aires, 927, entre República Argentina y Córdoba. ¿Y no? ¿Cómo pueden encontrarme en Instagram? En Instagram como Aire Fitness Center. ¡Los esperamos! Muy bueno, espectacular, salió la fiesta, qué bueno. Después estaba todo previsto que iba a llover, ¿viste? Y empezó la lluvia cerca de la 1, 2 de la mañana. No terminó ahí la fiesta, se fueron todos a Keops, de allí, espacio en la I, que está 3, 4 cuadras, llegaron hasta Keops y siguió la fiesta hasta alta horas de la madrugada. La pasaron muy bien todos los chicos, organizadores. Gracias a la gente de Aire G por confiar también en nuestra empresa, en nuestro programa. Y seguramente en la semana o la próxima ya vamos a tener algunos de los profes de allí para que nos cuenten actividades que se vienen ya de cara a la temporada de verano que los ofrece Aire G. En un ratito vamos a tratar de comunicarnos con el intendente de Mendiolasa.